El tigre de Pallara Me inicié en el canto a los 18 años Mi primer LP fue con el Indio Figueredo Y se denominó de Montiel a los Cocuyos Posteriormente hice otro gameplay en esa época No había CD, no se conocía Hice mi segundo LP Y se denominó Sentimiento Apureño Pasaje que me hizo conocido en el mundo del disco ¡Gracias! Gracias. Gracias. Francisco Montoya es un cantante de música criolla e intérprete profesional de gran prestigio en Venezuela, con una extraordinaria cualidad para el contrapuntero, que ha dado un digno, elogioso y gran ejemplo para muchos cantantes reconocidos y de las nuevas generaciones que se están iniciando en este hermoso arte de la canción venezolana. Francisco, mi hermano, a muy temprana edad, cuando estaba chiquito prácticamente, muchacho de 8 o 10 años, se montaban a un burro ellos allá, los otros muchachos contemporáneos y siempre comenzaban a contrapuntear la sabana en el campo. Cuando yo me salí de la Marina, él fue a estudiar a la Escuela Técnica Industrial de San Fernando de Apurio y yo le estaba sufragando los estudios, los gastos allá. Él se inscribió en una escuela de música que tenía mi tío Ignacio Indio Figueredo y que para aprender a tocar alfa. Y en una de esas, el indio toca un pajarillo. Francisco le revienta con aquella voz tan clara que estuvo desde muy niño. Y el indio le dijo, caray, porque tú debieras de más bien ser cantante. Ahí comenzó él a cultivar el canto. Montoya, como baluarte de la música representada por el arpa, el cuatro, las maracas y el bajo, ha grabado innumerables temas tanto de su propia inspiración como de otros autores. Me dejo con una suave fragancia, pero al perderla de vista... Ha sido para mí, pues, mi gran satisfacción llevar nuestra cultura popular llanera a todos los rincones de la patria y de otras patrias de Colombia, de Estados Unidos. Y para mí, pues, eso me llena de orgullo y me encamina a seguir grabando música llanera porque eso ha sido mi vida, pues, por nuestra música. A orillas del río Apure, mire una linda morena. Por ella mi corazón, por ella mi corazón está sufriendo la pena. Una anécdota muy importante es que, ¿cómo me inicié yo cantando? ¿Por qué? Porque, fíjate, yo cuando tenía 17 años, vine aquí a estudiar el Liceo Lazo Martí. El liceo era en el bulevar de San Fernando de Apure. Y yo, a mí me mandaban para el liceo y yo me iba, era para Casal de Lindio Figueredo, que fue mi primer músico que tuve en mi vida artística, el primer músico profesionalmente. Me mandaban para el liceo y me iba, era para Casal de Lindio Figueredo. Y él me decía, sobrino, venga y me canta este pasaje. Yo comencé a ensayar con él y ensayar. Y entonces no le puse cuidado a los estudios. Como decíamos en esa época o ahora, me quemaron, pues, en mis estudios. Y el hermano mío, Ernesto Montoya, me envió de interino. Él era maestro en Capanaparo. Y el castigo que me dio fue el que me mandó para Capanaparo de interino de la escuela donde él daba clases. Entonces, allá quedé aislado, hermano, en el mes de julio. En el mes de julio no iba carro en esa época. Y motores fuera de bordo dejaban uno por la macanilla y cómo se venía uno a pie por ahí. De la macanilla, por ejemplo, aquí a San Fernando o a San Juan de Payara. No podía hacerlo. Entonces yo, de la escuela de Capanaparo, me fui a un acto que llaman San Leonardo. Ahí aterrizaban los aviones carneros a buscar carne. Y entonces hablé con el doctor Eregui en esa época, que era el dueño de San Leonardo. Y me consiguió una cola para que me fuera para Maiketía en el avión. Y me consiguió. Yo tuve que venirme parado, engrasado de sangre, de carne. Pero llegué a Maiketía. Entonces me quedé en Caracas. Mandé todos los libros para el hermano mío acá en San Fernando de Apure. Y me quedé en Caracas. Ahí fue donde yo, a los 18 años, cuando estaba montado en 18 años, grabé mi primer LP en esa época con El Indio Figueredo. Y después, bueno, seguí grabando hasta el punto de que tengo 50 ya en este montaje. Y regresaron mostrando en la punta de sus lanzas. La sangre de los piranos que a mi tierra esclavizaban. Frente a frente los ejércitos dispuestos a la batalla. En riguros uniformes los vencedores en Francia. Aquí en San Juan de Payara, hay una plaza que el alcalde Pedro Leal le hizo en honor a Francisco Montoya reconociéndole el enaltecimiento del nombre de San Juan de Payara a través de Venezuela e internacionalmente. A orillas del Matillure, a orillas del Matillure, en aquel pueblo de Ayahuas. Estuve junto contigo, recuerda a mi mujer querida, viendo el agua que bajaba. Sentí el rumor de la brisa que con tu pelo jugaba, y le llevaba al manglar lo dulce de tus palabras, cuando me decían mis cielos que con amor me adorabas. Sentí el rumor de la brisa que con tu pelo jugaba. Sentimiento apureño que fue la canción que lo catapultó a él. Se regó por toda Venezuela. Aquello era tan bonito que una vez lo presentaron en un teatro que había en San Fernando de Apure. y la gente se abarrotó. El cine Libertador llamaban, se abarrotó a ver a Francisco. Lo cargaban escondido por allá para que no lo vieran y que la gente estuviera como... la idea de ver a Francisco era allá dentro del teatro. El cine Libertador. ... Gracias. 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 San Juan de Pallara me paso por Arichuna, regreso por San Fernando, debo de entrar a Viruaca Antes de llegar a Chaguacurito, que mi pueblo en la mula voy llegando De casi unas pocas horas para continuar viajando por San Rafael de Atamaica Rumbo a San Juan de Pallara me paso por Arichuna, regreso por San Fernando, debo de entrar a Viruaca Antes de llegar a Chaguacurito, que mi pueblo en la mula voy llegando Arichuna